Explorando Desarrollo Desarrollar a este profesional en el campo de la minería siendo consciente del impacto que sus actividades va a tener en el entorno, siendo un profesional con un carácter también de investigación que trate de desarrollar tecnologías o métodos que contribuyan a disminuir el impacto de la minería en cuestiones ambientales, tener profesionales y docentes que sean personas que fomenten la minería y que procuren una minería como se debe hacer, técnica. ¿Qué es la academia? Necesita ver estos beneficios de la minería sustentable, pero más allá de solo la academia creo que son las alianzas las que nos ayudan aquí, tanto de la academia con justamente las mineras, las grandes mineras o las mineras responsables, no solamente las de gran escala, para impactar en la sociedad y mostrar a la sociedad estos beneficios. Hay grandes ejemplos de mineras que han sabido llevarlo y estos ejemplos nos ayudan a visualizar de que una minería responsable sí es posible y que trae buenos efectos y beneficios a las comunidades que las rodean. Los beneficios de una minería sustentable y responsable es el desarrollo, los pueblos, históricamente aquellos pueblos que han sabido llevar guía en la minería han sido polos de desarrollo, porque la minería mueve grandes cantidades de dinero, genera inversión a estas poblaciones y moviliza no solamente el sector minero, sino todo lo que son los sectores comerciales y de desarrollo humano, incluso hacia las comunidades donde esto lo tiene, siempre y cuando justamente sea esta una minería responsable. Es exactamente eso, el exigir, muchas veces hay leyes, pero no se las cumple, ese es el problema, el exigir que estos parámetros se cumplan es la base para poder desarrollar cualquier metodología o método que sea en beneficio de la comunidad. Las mineras no intentan dañar la comunidad, incluso muchas aportan a esas sociedades que están aledañas a los proyectos mineros. Simplemente es un poco abrir la mente, exigir que se cumplan las condiciones técnicas como deben ser, pero también instruirse un poco más en la temática, porque también es necesario que la población conozca, que la población conozca cuáles serán los efectos de esta minería, cómo se van a tratar las aguas, cómo se las van a canalizar, cómo se las va a devolver el ambiente, cómo se va a regenerar una vez que la mina cierre. Todo esto la comunidad tiene todo el derecho de conocerlo y eso es fundamental que lo haga para que ellos empiecen a quitarse la venda de los ojos y abrir su mente y darle espacio a la minería responsable.